En muchos aspectos fue increíble mi paso por Monterrey, fue grandioso todo lo que me pasó. A pesar del tiempo y la distancia, el ex portero Ricardo Martínez no olvida y guarda un sentimiento muy especial por Monterrey y los rayados. Para mí, para mí sigue siendo la mejor afición del fútbol, gente que me regalaba lo poco, lo mucho que tenía, que me apoyaba, que se brindaba completamente para con los jugadores, no nada más conmigo. Él también llamado Fugas Martínez platica para Zona Rayada, cómo fue que se integra al club regiomontano. Cepillazo al fondo Ricardo Martínez. Yo jugaba en Morelia y es Eduardo Solari el que me invita a Monterrey. Tras jugar algunos torneos irregulares sin poder trascender como deseaba, Ricardo Martínez se convierte posteriormente en pieza importante del segundo título en la historia rayada en el 2003 y así lo recuerda. Fue un título muy deseado, muy esperado, porque el equipo años antes había tenido muchos problemas, incluso económicos, ¿no? El equipo sufrió bastante, tenía problemas de descenso, pero con el paso de algunas temporadas se logra hacer un gran grupo y pasarela logra consolidar ese objetivo que era el de salir campeón. Se logra en un momento muy necesario, muy justo para darle un alivio a la afición, al equipo, por todos los problemas que estaba viviendo. El exportero Rayado así es como vio y sintió los clásicos norteños. Buen tiro y mejora el control por parte de Ricardo Martínez. Me tocó ver también el clásico América Chivas y siento que por ser a la distancia una afición en una ciudad, otra acá en México, se pierde algo de intensidad. En cambio, a diferencia del norte, se vive todo en la misma ciudad, es más intenso, ya sea de la afición de Tigres o de la de Rayados, y eso hace para mí que se incremente esa emoción por ese partido. Y hubo uno que quedó para la anécdota, pero no fue dentro de la cancha, sino fuera de ella. En una ocasión que le ganamos al equipo de Tigres, regreso a su casa y en Monterrey, y la encuentro toda llena de huevo batido, que a alguien se le ocurrió decorarla ese día con una caja de huevo que le sobraba. Entonces, incluso esas cosas, esos detalles fueron muy gratos para mí. Su militancia en Monterrey fue para el nacido en la capital del país, tan importante en su carrera que irradia un gran cariño por la camiseta y la ciudad. Y después de mi paso de Rayados, la mayoría de las personas con las que platico, ellos me identifican mucho con ese club y piensan que soy originario de Monterrey. Mi hijo, él sí nació en Monterrey, y cuando regresamos, cuando llegamos aquí a la Ciudad de México, pues sí, él llegaba con ese tornito a pesar de estar tan pequeño. En la actualidad, el ex Albiazul trabaja como entrenador de porteros de la América, pero no olvida a la ciudad de Monterrey ni niega que añora volver. Estoy muy encariñado con la ciudad. Me gustaría incluso a futuro llegar a vivir a esa ciudad que, te digo, yo quedé fascinado. Me gustó muchísimo. Desde la comida hasta la gente, es todo bastante bueno. La verdad es que al final del día, lo único que me resta son agradecimientos para el Club Rayado, porque me trataron de maravilloso. En todos los aspectos, tanto en el deportivo, en el familiar, en el social, y por qué no mencionarlo, también en el económico fue algo muy grato para mí. Jóvenes, muchísimas gracias por acordarse de mí, y quiero aprovechar para mandar un saludo a Zona Rayada. Muchísimas gracias nuevamente. Para Zona Rayada, Ernesto Herrera.